Hola jóvenes, bienvenidos a una sesión de aprendizaje más. Les saluda el licenciado José Tulio Alemán Vázquez del área de Ciencias Sociales de IX Grado, docente en el Instituto Salomón Sorto Celaya en el municipio de Piraera, Departamento de Lempira, recordándoles hacer el buen uso de las medidas de bioseguridad, esto para el bien de sus seres queridos. En esta ocasión abordaremos el tema identidad personal. A continuación tenemos las expectativas de logro. Número uno, definir el concepto de identidad personal. Número dos, enumeran los elementos de la identidad personal. Número tres, identifican las cualidades que lo hacen ser una persona única e irrepetible. Observemos la imagen y contestemos. Podemos observar en las diferentes imágenes los diferentes tipos de cualidades de un individuo. ¿Qué entiende usted por identidad? La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. ¿Cuáles son los elementos que componen la identidad personal? La identidad personal son el carácter personal, acciones y comportamiento, identificación grupal, entre otros. La identidad personal es el conjunto de rasgos únicos e irrepetibles que identifican a una persona y que la hacen distinguirse del resto. También la identidad personal abarca aspectos físicos y de personalidad. La combinación de características que presentan cada persona es original y se construye a lo largo de la vida. Miraremos los elementos que componen la identidad personal. Número uno, carácter personal abarca los sentimientos, las emociones y la forma de comunicarse con los y las demás. Número dos, acciones y comportamiento. Cada persona proyecta su identidad por medio de las acciones que realiza y la forma como se comporta. Podemos observar en las imágenes los diferentes comportamientos y acciones. Y número tres, identificación grupal. La identidad de cada persona está íntimamente ligada al grupo del cual se siente parte y que le proporciona rasgos distintivos. Dentro de este aspecto se incluyen los rasgos culturales que se traducen en costumbres, formas de hablar, creencias, tradiciones, entre otros. Estas son las características que definen a un grupo, a una sociedad. Autoconocimiento. La identidad se fortalece cuando la persona se conoce a sí misma y tiene un concepto claro de quién y cómo es. Es importante, jóvenes, conocer quiénes somos para proyectar hacia dónde vamos. Este aspecto es básico, ya que cada quien debe conocer sus características físicas, el género, la procedencia, la familia, la sociedad y otros aspectos que conforman su identidad. Podemos observar las siguientes imágenes sobre la identidad. La experiencia es uno de los principales elementos en la construcción de la identidad personal, ya que todos los eventos que se dan a lo largo de la vida serán determinantes para definir la ideología o la conducta. La experiencia es un aspecto completamente individual. Cada persona transcurre un camino diferente aunque se recrucen o tengan influencia uno sobre otro. Cualidades que forman la identidad personal. Son aquellas características positivas de la forma de ser y actuar de una persona. Principales cualidades que forman la identidad de una persona. Responsabilidad. De ella depende el nivel de excelencia y el nivel de calidad de muchas de nuestras acciones. La responsabilidad también es esforzarse por responder con las obligaciones que se han contraído. A puntualidad. Significa ser puntual a la hora de llegar y de cumplir con los horarios y los compromisos contraídos. Y número tres. La honestidad. Es algo que la persona se va formando desde tempranidad con el pasar de tiempo. La humildad. Es una virtud al mismo tiempo. Consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. También es la ausencia de soberbia. Número cinco. Discreción. Es la sensatez y tacto para hablar o obrar. Es también reserva, prudencia y elegancia. Recordemos. Identidad personal. Elementos y cualidades. ¿Qué elementos? Número uno. Carácter personal. Número dos. Acciones y comportamiento. Número tres. Identificación grupal. Y número cuatro. Autoconocimiento. Y número cinco. La experiencia. Dentro de las cualidades. Tenemos. Número uno. La responsabilidad. Número dos. La puntualidad. Y número tres. Honestidad. Número cuatro. Humildad. Y número cinco. Discripción. A continuación. Asignaremos. La siguiente. Tarea. Elaboran un resumen. Sobre la importancia. De conocer los elementos. Y cualidades. Que conforman. La identidad personal. Le recomiendo. Seguir tomando en cuenta. Las medidas de bioseguridad. Para cuidar de tu salud. Y la de tu familia. Con la recomendación. De que continúes. Quedándote en casa. Hasta la próxima. Altyazı. Gdy накortunina. Música O